¡Oh, Denji! Me alegra verte. Ah, ¿recuerdas esa ocasión en la que no pudiste ver a los pingüinos por mi culpa? Bueno, se me ocurrió una manera de compensarlo de ese día. Ambos tendremos uno, así convertiremos una rara experiencia en un lindo recuerdo. ¡Diablos, me encanta! Es un lindo detalle. Debo comprarte algo también. Después de todo, estos suelen hacer las parejas, ¿no? ¿Pareja? ¡Sí, tienes razón! ¡Uy, qué lindos! ¡Eh, cierro la boca! ¡Oh, no! ¡Está muy lleno! ¡Así que sebele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!